¡Suscríbete! Pues se vuelve un poco más hardcore o pues más difícil Ya que pues tienes que ir consiguiendo comida porque si no pues vas a ir lo que viene siendo perdiendo pues vida Por decirlo así Y bueno pues esto funciona así para los que no lo conozcan De que pues esto lo que viene siendo el hambre aparece ya que si llevas rato sin comer O simplemente al caminar mucho pues se te va quitando la comida Y pues te vas cansando y pues el cuerpo de ti pues pide comida Lo cual que tú tienes que comer Y bueno pues la dificultad que tienes de que si pues dejas un tiempo sin comer Pues las barritas de lo que viene siendo las piernas de pollo se van a ir pues comiendo o agotándose Y ya que se te agoten pues te va a empezar a quitar vida hasta que te mate Y pues es una dificultad que está en Minecraft PC que la verdad está bastante bien Y pues ya está implementada lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition Y bueno pues la novedad es del que tiene este mod viene siendo de que pues antes existía este mod Pero pues se crasheaba muchas veces cuando comías comida sin cocinar O comida pues o muchas veces se crasheaba con solo comer comida pues rara O comer así comida sin cocinar o comida así si la comías Muchas veces se crasheaba así pues estaba muy inestable el mod Y pues ahora ya lo han solucionado y pues ya está bastante bien Esos golpecitos que pues parece que me está quitando vida Solo me está quitando de lo que viene siendo la barra de hambre No me está quitando nada a mi solo le quita la barra de hambre Y pues para que no piensen que el mod me está quitando vida Es un pequeño como golpecitos que me da pero pues yo pienso que los deberían de arreglar Porque si en cierto punto es incómodo ese punto o esa parte del mod Es el único error que le noto yo Pero la verdad que está bastante bien Es un archivo JS no se ocupa textura ni nada Va a estar en la descripción del video para que lo descarguen Y pues como les digo está super padre este mod Y como pueden ver pues está bastante bien esta sí La verdad que está super padre Y bueno les digo pues espero que les haya servido Y pues ya sabes si te gustó el mod y quieres ver más mod No olvides suscribirte a este tu canal Android Fast Y pues yo me despido aquí con mis chuletones Y pues vamos a comer como pueden ver para que vean que así funciona Como pueden ver pues nos llevan a lo que viene siendo la comida Y bueno pues yo me despido Ya saben que eso fue todo Espero que te haya gustado Ya sabes si te gustó y quieres ver más No olvides suscribirte, dejarme un like que me apoya bastante Y pues yo me despido Y pues hasta la próxima androides